Gracias por enviarnos sus denuncias. Yo Periodista. Vecinos de la calle 3 Santa Rosa Grande en Villa Fátima denuncian que estos vecinos lavan sus vehículos todos los días utilizando manguera y desperdician mucha agua. Se pide control por el lugar. Y esta es la calle 10 de Villa Dolores que conduce la avenida 6 de Marzo. La misma está en arreglos y los obreros se olvidaron de colocar algún tipo de señalización que provocaron daños en los vehículos. Y un transeúnte denuncia que el portero de un colegio ubicado en el Prado lava la acera por más de 45 minutos malgastando el agua. Se pide tomar conciencia después de lo vivido el año pasado. En la calle San Alberto entre 15 de Mayo y La Pando en Potosí vecinos denuncian que hace más de una semana dejan arena en la acera obstaculizando el paso de los peatones. Yo Periodista.